Quítate el rudo Quítate el rudo Que me dan ganas de ahogarte Pero es tan blanco tu cuello Que termino por besarte Cómo nos cambia la vida Toma este espejo, mira Vozosa aquella que un día Lleve confiado al altar Pero, ¿qué estoy diciendo? Si la culpa es sólo mía Te arranqué de la pobreza Para traerte hasta aquí Te hicieron mal a esa altura Con esa falsa alegría Que destrozó la pureza De la flor que recogí ¿Por qué? ¿Por qué me acerco a tus labios? Si son dos brazas de fuego ¿Por qué me acerco a tus labios? Si sé que en ellos me quemo Salí, salí de mi lado Mire el color de tu pelo Mire el color de tus ojos Que eran más puros que un cielo Vos destrozaste mi vida Y ya ves Pa' no matarte Cierro los ojos y sueño Y te veo como antes Cómo nos cambia la vida Toma este espejo, mira Vozosa aquella que un día Lleve confiado al altar